Les cuento que hoy en nuestro segmento Emprendedores, queremos mostrarles un negocio que abrió sus puertas hace apenas dos meses y que propone en el mercado guayaquileño un concepto diferente. Se trata de la primera boutique de ropa fashion para mascotas en Ecuador, así que los invitamos a conocerla. ¿Quién dijo que las mascotas no pueden lucir glamurosas? Con el objetivo de ofrecer a los amigos de cuatro patas vestimenta elegante y a la moda, cuatro emprendedores guayaquileños crearon Le Pet Glam. Queremos que sobre todo se luzcan en todo momento, que cuando salgan a un paseo, a una visita, a un centro comercial, a un restaurante, estén también vestidos para locación, así como nosotros, las personas nos preparamos, así también preparar a nuestros perrijos para que ellos estén a esa altura, para que sean nuestro complemento, nuestro par, que los que amamos a las mascotas es como los vemos, como una parte de nosotros. Pero esta no es solo una tienda, Le Pet Glam busca brindar una experiencia completa, donde los clientes pueden ir con sus mascotas, quienes serán atendidas por personal altamente calificado, para asesorarlas y que escojan lo mejor que se adapte a ellas. Tenemos nuestro C de Arnés, que es de nuestra marca realmente, con la marca Le Pet Glam. Tenemos varias colecciones, la colección Insignia, la colección Chanel, Bojo, colección Romantic. Así también tenemos, por ejemplo, prendas, tenemos vestidos, tenemos buzos, tenemos impermeables, impermeables, monos, chompas, chalecos, camisetas, que nos van a permitir hacerles lucir increíble, que estén preparados para todo momento. También tenemos una bisutería, les permite tener ese glamour, ese toque de elegancia a nuestras mascotas. Lo más importante es que muchas de las prendas son confeccionadas por diseñadores ecuatorianos, y los precios son asequibles para todos. Realmente estamos posicionando la marca, nos están conociendo, yo creo que ese es un primer paso. Nos gustaría igual abrir nuevos locales, asimismo distribuir, que conozcan nuestra marca a nivel nacional, que sea asequible para todos, que realmente sepan que hay un lugar, ¿no es cierto?, en el Ecuador, en donde hay una propuesta diferente. La boutique está ubicada en el Centro Comercial Diana Quintana, en la vía San Borondón. Abre sus puertas de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 7 de la noche.